Ya, entonces chicos, vamos a comenzar nuestra clase Que corresponde, como yo ya les decía A la clase número 9 Voy a minimizar mi pantalla Ya, entonces en caso de algo que se me fuera la señal Porque tengo a mis dos hijos conectados a sus clases Y se me puede ir el internet Le vamos a pedir a la Trini Que tiene mi número Tú tienes mi número Trini, ¿cierto? Sí Ya, entonces Trini, si se me fuera la señal Tú me mandas un WhatsApp personal y me pones tía Se le cayó el internet Porque yo ahora voy a proyectar y no veo a nadie, ¿ya? Ya, vamos entonces a comenzar Ya, entonces como les decía Yo vamos a hablar hoy día sobre la conformación de la civilización europea Y nuestro objetivo va a ser conocer la conformación territorial ¿Cierto? Y política de Europa Ya, me voy a saltar esta línea de tiempo Porque les quiero mostrar esta de acá Nosotros lo que estuvimos trabajando en las clases anteriores fue esto Estamos aquí situados en la prehistoria Que es el primer rectángulo que ustedes pueden ver acá Y luego tenemos aquí un poquitito Un poquitito, ¿cierto? De el comienzo de la historia De la historia con la conformación de las primeras civilizaciones, ¿cierto? Y después esto que dice acá Edad media No lo tocamos Y me voy a saltar directamente a la edad media O sea, la edad antigua no la vimos Sino que vamos a saltarnos a la edad media Pero, ustedes para poder entender lo que es la edad media Y cómo llegamos a esto Voy a tocar un poquitito Un poquitito, si una pincelada sobre el imperio romano ¿Ya? Así que para que vayan tomando a punto Un momento Yo le quiero pedir Voy a dejar de proyectar Yo le quiero pedir a la Maro ¿Ya? A la Maro que por favor Prenda la cámara Ya, entonces como les decía, chiquillos Nosotros nos vamos a saltar la edad antigua Pero yo les voy a hablar un poquitito En relación a esto sobre el imperio romano ¿Por qué les voy a hablar de esto? Porque las bases O las bases en general De la conformación de Europa Tiene Ya, tiene sus pies en el imperio romano ¿Ya? Pero eso lo voy a ver en la otra diapositiva Ahora Cuando yo hablo de la edad media Les quiero contar Que es un periodo de tiempo que duró mil años ¿Ya? Y que comenzó Me voy a devolver Que comenzó Con la caída del imperio romano Pero de occidente Por eso les quiero hablar un poquitito de esto Y cuando termina la edad media Va a terminar Con el descubrimiento de América En mil cuatrocientos Noventa y dos Perdón, chiquillos ¿Ya? Así que eso como apunte Es como bien importante Ya, el colocar de que La edad media dura mil años Comienza con la caída del imperio romano de occidente En el siglo quinto Y termina en el siglo quince Con el descubrimiento de América Y esto es en el año mil cuatrocientos noventa y dos Ya, eso es como un dato bien importante Ahora sí Me devuelvo un poquitito A la edad antigua Y les voy a hablar Pero es una pincelada Del tema del periodo de tiempo Del imperio romano ¿Ya? Porque esto es la base ¿Ya? Es la base para la conformación De la Europa Que nosotros conocemos hoy en día Con tantos países ¿Cierto? Que están ahí Uno al lado de otro Ahora, el imperio Es un sistema Ya, es un sistema político Que está regido por una persona Que le vamos a llamar emperador Ya, Roma Como nosotros lo conocíamos antiguamente Estaba dividido como en tres periodos Teníamos la monarquía ¿Cierto? Teníamos por ahí otros temas Pero finalmente llegamos a un periodo Que se llama imperio Que es el último periodo ¿Cierto? De esta De este Como de esta civilización ¿Ya? Ahora El imperio Entonces, como les decía Lo manda una persona Que es el emperador Y durante este periodo Hubieron diversos emperadores ¿Cierto? Que hicieron grandes avances Pero el primero de ellos Es un caballero Que se llama Augusto Ahora ¿Por qué yo les menciono todo esto? Vuelvo a insistir Porque el imperio romano Ya, es la base ¿Ya? O son los pies ¿Cierto? Para la conformación de Europa Que nosotros conocemos Actualmente en el mar ¿Ya? Todo lo que nosotros vemos En este mapa Que está con color salmón Corresponde a la expansión Del imperio romano Por todo esto Pero tiene aquí una salvedad Que lo hizo Alrededor del mar Mediterráneo ¿Por qué lo hacen Alrededor de este? Porque A ver El pueblo Que tiene el dominio Del mar Mediterráneo Es un pueblo Que va a tener Mucho poder ¿Por qué? Porque este mar Es una vía De tránsito Económica ¿Ya? Y aquí también Se lideraron También grandes guerras Una civilización Con otra O un pueblo Con otra ¿Ya? Entonces Todo el imperio romano Se conformó Alrededor del mar Mediterráneo Pero Vamos a tener Dentro de todos Los emperadores Que hubieron En ese periodo A un caballero Que se llama Teodosio Que es el señor Que aparece aquí En la moneda Y resulta De que Teodosio Fue el último Emperador Del imperio romano Pero en general Porque antes Era un solo imperio ¿Qué fue lo que pasó? Este caballero Ya en sus últimos días ¿Cierto? Vio amenazado El imperio Vio amenazado El poder Porque tenía Dos hijos Entonces Él decía Pucha Si yo dejo El imperio A uno de mis hijos El otro Lo va a ir a atacar ¿Ya? Por un tema De codicia Entonces A Teodosio Se le ocurrió La genial idea ¿Ya? De dividir El imperio En dos partes Una parte Se la dio Arcadio Que era uno De sus hijos Y la otra parte Se la dio A Honorio Por lo tanto Van a ser Por un lado El imperio romano De occidente Que es De lo que nosotros Hoy día vamos a hablar Cuya capital es Roma Y por otro lado Ya sé Como lo dividió Van a ser El imperio romano Pero de oriente A donde su capital Es Constantinopla Lo que nosotros Hoy día conocemos Como Turquía ¿Ya? Entonces El imperio quedó De la siguiente forma En occidente En el imperio de occidente Quedó Al mando Honorio Y en el imperio De oriente Quedó al mando Arcadio Que eran los hijos Ciertos De este señor Que se llama Teodosio ¿Ok? Entonces Esto de acá Marca un precedente Porque de aquí En adelante Nosotros vamos a empezar A hablar solamente Del imperio De occidente El imperio de oriente Que es lo que está Con amarillo Lo vamos a dejar ahí Congelado No lo vamos a tocar todavía Ahora sí Yo hablo solamente Del imperio de occidente Resulta de que Este imperio Sufrió Muchos Muchos problemas ¿Ya? Porque al ser Un imperio Dividido Empezó a debilitarse ¿Ya? Entonces Una de las grandes Cosas Porque yo aquí Menciono cinco Pero hay muchas más Una de las grandes Cosas que Que provoca La caída Del imperio de occidente O el término Del imperio Es la corrupción En los servicios Públicos Ya sea del senado O del emperador Cuando hablo de la corrupción Es un mal manejo Ya un mal manejo Del poder También otra cosa Que afectó mucho Al imperio romano Fue de que Se le daba mucha importancia A Roma como capital Pero qué pasaba Con los otros pueblos Que también conformaban El imperio Se sentían abandonados Es como por ejemplo Si habláramos de Chile Es como que se le diera Mucho auge A Santiago Por ser la capital Y todas las otras regiones O todas las otras ciudades De Chile Nos vamos a sentir Abandonados Porque se le da solo auge A Santiago Entonces lo mismo Ocurrió acá Ya se le da mucho auge A Roma Como capital Pero los otros pueblos Que también conformaban El imperio de occidente Se sentían abandonados Por lo tanto La gente tiene Un descontento Contra el emperador Ya bueno También yo les había dicho Que el tema De tener una división En el imperio También perjudica Porque ya no tienen Tanto poder Y como no hay Tanto poder También se Hay un debilitamiento O hay una crisis En el ejército El ejército Nace Obviamente Para poder ir A conquistar Otros territorios Pero también Cuida Al territorio romano O sea A las fronteras Entonces como el ejército Tiene una crisis Hay un debilitamiento De las fronteras Del imperio Que lo voy a ver En el siguiente En el siguiente mapa Y como no hay En este caso Ejército Que cuide Ya Las fronteras Es muy fácil Que los invasores Puedan pasar A territorio romano Que es lo que pasó O lo que va a pasar Ahora a continuación Ya Entonces Quienes llegan a invadir Los bárbaros Ya Que son los mismos Hermanos Voy a abrir Mi pantalla Y voy a preguntar ¿Hasta este momento Entienden Lo que estoy explicando? ¿Se entiende? Sí Trini Sí, tío Sí Ya Entonces Hago un recapitulamiento Estoy tratando De explicarlo Lo más fácil posible Ya Ya Entonces voy a continuar Ya Ahora Lo que yo estaba hablando Resulta de que Bueno Esta frontera Y voy a usar el lápiz De aquí Esta frontera Que yo estoy marcando acá Está debilitada ¿Por qué? Porque el ejército Tiene una crisis interna Ya Por lo tanto Aquí No tenemos fuerzas Del ejército romano O sea Que los pueblos Que están ubicados Al norte De Europa Para el lado Cierto De Asia Ellos llegan A invadir De este sector A El Imperio romano De occidente ¿Por qué llegan a invadir? Porque paradójicamente Los admiran Ya Todo este territorio Que nosotros Vemos aquí Con distintos nombres Es porque ya Fueron invadidos Ya Es como que ya Llegaron Los pueblos germanos Se le dice Pueblos germanos O se le pueden decir Pueblos bárbaros O se le puede decir Tribos Y cuando yo menciono De las tres formas Estoy hablando De las mismas personas Se le dice Bárbaros Porque ellos Tenían un dialecto Muy desconocido Por el imperio romano Y era como algo así Va 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 Entonces ¿Qué fue lo que hicieron Los romanos? Le pusieron Los bárbaros Por el dialecto Porque era como Que hablaban Todo el rato Y quedaron Finalmente Como los bárbaros Pero Nosotros también En historia Los podemos conocer Como los pueblos germanos No era uno Sino que eran Muchos pueblos Que vivían En este sector norte ¿Cierto? Y dentro de ellos Vamos a tener A los visigodos Que son los que están Con color amarillo A los drogodos Que llegaron a invadir Este sector Que está con verde A los francos Y este de aquí Se tienen que acordar Porque Estos pueblos francos Son como los más importantes En la siguiente diapositiva Están los lombardos Los anglosajones Que son Los que llegaron Al lado de Inglaterra Y finalmente Tengo Estos de acá Que se llaman Los unos Voy a abrir mi pantalla Y les voy a preguntar ¿Han visto Mulán? ¿Quién ha visto Mulán La película de Disney? No Ya Han visto que Hay un momento Que Viste que Mulán Se une al ejército Y todo Porque Llegan Llegan unos Hombres ¿Cierto? Que quieren Como sacar Del poder Al emperador Chino Ya Ese hombre Que lo quiere sacar Es Atila Ya Es Atila Y Atila Es como El rey Es como El que gobierna O el que lleva Este ejército De los unos Entonces estoy hablando Precisamente De ese pueblo Como para que Contextualicen Un poquitito ¿Ya? Entonces dentro De todos los pueblos Que están ubicados En este sector Y que llegan A invadir Europa Porque todavía Este es No es el Europa que nosotros Conocemos Ellos se llegan A instalar aquí ¿Ya? Entonces en este sector Se instalaron Los visigodos Por acá tengo A los suevos A los anglosajones A los francos Ya A los Ostrogodos A los vándalos Y a sitios Y muchos Muchos pueblos Que llegan A invadir Y vuelvo a insistir Paradójicamente Los llegan A invadir Porque ellos Sienten una admiración Por los romanos ¿Ya? Pero tal vez La forma De llegar A vivir A este territorio No fue como La más correcta Porque llegaron Como en malas ¿Ya? En este momento El imperio romano De oriente No lo vamos a tocar ¿Ok? Solamente estamos En este sector Pero también Dentro De los Pueblos Bárbaros Que llegan A invadir A la Europa Que nosotros Tenemos acá También Tengo un pueblo Que son los musulmanes ¿Ya? Y los musulmanes Tenían un gran poder ¿Ya? También un gran poder Económico De ejército ¿Ya? Y los musulmanes Comienzan una expansión O expandir ¿Cierto? Su territorio Y lo hacen Desde la península Ibérica Que es lo que yo estoy Encerrando acá Hasta la India Por acá Todo este territorio Que ustedes ven Como pintado Es la expansión Musulmana Ya que también No es un pueblo Bárbaro Pero también Es un pueblo Que llega A invadir O una civilización Que llega A invadir Europa ¿Ya? Algo importante Que hicieron ellos Resulta que en Europa En el sector Que yo estoy haciendo La Cruz Tenían muy buenas Relaciones comerciales Con Oriente Por acá Y esas relaciones Comerciales ¿Cierto? Las hacían a través Del mar Mediterráneo Siguiendo la ruta Que yo hice acá El problema Fue Ya que los musulmanes En la mitad Sur del mar Mediterráneo O sea En este sector Ellos cortan El tránsito No le permiten A las embarcaciones Europeas Transitar por ahí Entonces no pueden llegar ¿Qué hacen los europeos? Buscan nuevas rutas Comerciales Y lo hacen a través ¿Cierto? De rodeando El continente Africano Para llegar acá Y por ahí Chiquillo Nosotros también Más adelante Vamos a hablar Del descubrimiento De América ¿Ya? Pero eso es como materia De más adelante Entonces El problema De los musulmanes Que eran como muy Avasalladores O sea Ellos querían Sí o sí Dominar todas Las tierras europeas Ya pero Hubo una persona Que es este señor Voy a cambiar aquí Mi cosito Este señor Que tenemos acá Se llama Carlos Martel Y Carlos Martel Era un rey franco Que dijo No En realidad Yo no voy a permitir Que los musulmanes Lleguen a invadir El territorio Que yo quiero conquistar Por lo tanto En la batalla De Poitier Que es lo que estoy Encerrando acá En el año 732 Carlos Martel ¿Cierto? Impide El avance Del imperio musulmán Hacia el territorio Que él quiere conquistar Así que los musulmanes Por donde se vinieron Se fueron a su casa ¿Ya? Importante Vuelvo a insistir Acuérdense Que es Un franco Delante Yo les dije Que tenían que poner Atención a ese pueblo Los francos También era un pueblo Bárbaro ¿Ya? Era un pueblo Bárbaro Que llegó a invadir El imperio romano De occidente Pero dentro De todos De las tribus Que llegaron De las tribus Germanas O bárbaras Este pueblo Fue como el que más Destacó ¿Ya? Entonces Carlos Martel Vuelvo a insistir Impide Que los musulmanes Invadan el territorio Que él quiere conquistar Y finalmente Su hijo Que es O sea Perdón No su hijo Su nieto Que es Carlos Magno Que a lo mejor Ustedes lo han escuchado En algún momento Ya Ya Definitivamente Con él Ya El imperio musulmán Se va Y Carlos Magno Lo que hace es Expandir el territorio De los francos O sea Si por ejemplo Los francos Tenían este territorio Chiquitito Que yo estoy Marcando acá Carlos Magno Lo que hace Es expandir el territorio Por toda el área verde Que está demarcada Aquí en el mar ¿Ya? Y como Expande tanto El territorio Nace algo Que se llama El imperio carolingio Dejan de ser francos Como que dejan De lado Ese nombre Para pasar a llamarse Carolingio ¿Por qué carolingio? Por este juego De palabras Con el nombre ¿Ya? De Carlos Martel Carlos Magno Etcé ¿Ya? Entonces Este territorio Ya pasa Vuelvo a insistir Deja de llamarse Imperio Franco O monarquía franca ¿Ya? Y pasa a llamarse Imperio carolingio Cuyo Gobernador O rey ¿Cierto? Era Carlos Magno ¿Ya? Ahora Pasa lo siguiente Cuando llegan Ya casi Todos los reinos Pasa lo mismo Cuando llegan A una Avanzada edad En el caso De Carlos Magno ¿Cierto? Muere ¿Ya? Y son sus nietos Los que van a tomar Dominio De lo que nosotros Teníamos acá Que era el imperio carolingio Entonces Los nietos De Carlos Magno Que eran tres Toman el dominio De acá Se crea Francia Se crea Lotaringia Y se crea Alemania ¿Cuál es el problema? Que hay una Rivalidad Entre Francia Y Alemania ¿Qué es lo que quieren Ellos dos? Quieren Apoderarse De la parte Norte de Italia O sea De este sector Que está con color Azul ¿Ya? Hay una rivalidad Entre Francia Y Alemania ¿Cierto? Que eran los nietos De Carlos Magno ¿Ya? Y finalmente Quien gana Es Alemania ¿Ya? Gana Alemania ¿Ya? Dentro de todas Las luchas Que tuvo con su primo Por tener Todo el territorio Entonces ¿Qué es lo que pasa acá? Nace El sacro imperio Romano Germánico ¿Ya? Francia Queda conformada Como Francia Queda tal cual Pero lo que nosotros Veíamos aquí en el mapa Que está con color azul ¿Ya? Alemania Se queda con este territorio Por lo tanto Alemania Crece mucho más Y pasa a llamarse El sacro imperio Romano Germánico Y así Nuevamente El imperio O no el imperio Sino que el territorio Europeo Vuelve a transformarse En el mapa Voy a abrir Mi micrófono Y voy a abrir O sea Mi cámara aquí Y voy a preguntar Estoy tratando De explicarlo Con palabras sencillas ¿Se entiende algo? ¿No? Le vamos a preguntar A la Cata Valenzuela ¿Se entiende un poquitito? ¿No? Sí tía Sí Ya De todas formas No se preocupen Porque esto va a quedar grabado Así que después Cuando lo suban A la plataforma de YouTube Ustedes lo pueden volver a ver Y el material Se lo voy a mandar ¿Ya? Para que tengan ahí La tranquilidad ¿Ya? Sigo entonces Yo tía Voy a recapitular rapidito Entonces Tenemos acá La invasión musulmana Los musulmanes Quieren invadir Cierta parte de Europa Hay un caballero Que se llama Carlos Martel Que era el rey de los francos Que se los impide En la batalla de Portier Pero resulta De que es su nieto Carlos Magno Que masifica El imperio De los francos Y pasan a llamarse Entonces Imperio Carolingio Gracias a Carlos Magno Nieto de Carlos Martel Ahora Se muere Carlos Magno Y el imperio Cierto Carolingio Quedó en las manos De sus nietos Se divide el imperio En Francia En Alemania Y Lotaringia ¿Ya? Pero resulta De que los primos Que están en Francia Y los primos Que están en Alemania Se tienen malas ¿Cierto? Porque quieren Tener el territorio azul ¿Ya? Entran en una disputa Y finalmente Gana Alemania Que se apodera Del territorio azul Y ellos crean Los alemanes ¿Cierto? Crean lo que se llama El Sacro Imperio Romano Germánico Y así Vuelvo a insistir Se vuelve a modificar El mapa de Europa ¿Ya? Repetí ahí Todo eso Ahora bien Las tribus germanas Que también nosotros Le llamábamos Los bárbaros Vuelvo a insistir Venían de este sector Como de la parte norte De Europa ¿Ya? Más tirando Como para el lado De Asia ¿Cierto? Y se ubicaron En distintas partes Del territorio Del Imperio Romano De Occidente De Europa En este caso ¿Ya? Ahora Ellos ¿Cómo se organizaron? A través de monarquías Aquí nosotros Conocemos las monarquías Ya aquí ya no hay Un emperador No Aquí conocemos Los monarcas Los reyes Ya entonces Cada una de las tribus O cada uno De los pueblos germanos Que llegaron Para organizar Su territorio Lo hicieron a través De monarquías Nombrando un rey Por lo tanto Hay una división ¿Cierto? De cada una de estas Se empieza a configurar Entonces Como escribí yo acá El mapa de Europa Pero a través De monarquías ¿Ya? Y se caracteriza Por unas fragmentaciones Desfragmentación territorial Cuando se habla Desfragmentación Quiere decir División del territorio ¿Ya? Entonces Cada uno De los territorios Va a tener que tener Obligatoriamente Un rey ¿Ya? O un monarca Para poder dirigirlos Lo que nosotros Vemos acá Es lo que ustedes Tienen en la guía ¿Ya? El mapa De la Europa actual Me parece que no es igual Al que tienen en su guía Pero al final Es la misma división ¿Qué veo yo aquí? Los reinos germánicos Del siglo XV Perdón Del siglo V ¿Ya? Y aquí yo veo Cada uno De los pueblos Germanos O bárbaros Que llegaron A invadir Europa En la primera instancia Ya esta fue Como la primera invasión Y lo que yo veo Acá En Europa actual Es como Hoy en día Yo abro un Atlas O veo en Google ¿Cierto? Y veo Cómo está conformado Europa Si yo Escucha No tengo un mapa De De América acá Pero si yo Comparo Por ejemplo América con Europa Europa tiene Muchos más países Que América ¿Por qué pasa eso? Porque aquí Hubo mucha Fragmentación Del territorio O sea Se dividió Muchas veces Algunos pueblos Se juntaron Después se dividieron Después se volvieron A juntar Otros formaron Pueblos por otros lados Y así Chiquillos Ya entonces El territorio europeo Se fragmentó Muchas veces Por eso Vemos tantos Países acá Pero los que yo Podría destacar Serían España Podría destacar Francia Suecia Noruega Alemania Italia También Por mencionar Algunos Ya Y hay otros países Más chiquititos Que también Formaron O eran parte De alguno De estas tribus Como por ejemplo Serbia Veo aquí Eslovenia Croacia Ya Había otro Chiquitito Por acá Luxemburgo Y así Ya Entonces Para poder llegar Al mapa Bien digo De Europa De Europa Actual Europa Sufrió Muchísimos Muchísimos Cambios Ya Que son todos Los que yo Mencioné Ahora Que lo más Probable Para algunos Es que yo Haya hablado Casi en Chino Mandarín Pero Traté De hacerlo Como lo más Claro Posible Ya Entonces En la guía Que ustedes Van a desarrollar El día De hoy Ya Que tiene Como nombre Cómo se Conformó La civilización Europea Ustedes van a leer Previo A la clase Ya La fragmentación Del poder O sea La división Del poder Y En base A eso Y en base A todo Lo que yo Mencioné Ahora Ustedes Van a responder Seis Preguntitas O seis Aseveraciones Que son Verdaderos Y falsos Ya Las falsas No es necesario Que las justifiquen Ahora El que lo Quiere hacer Mucho Mejor Ya Y En la Siguiente Página Ya Habla Bueno Se muestran Tres mapas Pero en el Número dos Ustedes Tienen que Observar Los mapas Este de acá Y este mapa De acá Ya Y van a tener Que responder La pregunta ¿Qué es lo que Van a hacer? Van a observar El mapa De los reinos Germanos El del siglo V Ya Y luego Van a observar El mapa Actual Y van a escribir Aquí En este recuadro Qué países En la actualidad Ocuparon Esos territorios O sea Por ejemplo Dice aquí Los visigodos Entonces yo me voy Aquí en el mapa Identifico que aquí Están los visigodos Me voy al mapa De acá Y veo Qué países Son los que están Actualmente A donde estaban Antiguamente Los visigodos Y lo escribo aquí Puede ser Que la tablita Se les haga chica O puede ser Que haya un país No sé Ustedes No tienen Que ver Y en la letra B Van a fijarse En el mapa De acá abajo Que está aquí Al ladito De la pregunta Que es un mapa De la época medieval Ya Y aquí dice Que no existen Los países Que ustedes Conocen En la actualidad Como los de acá Ya Y en realidad Estaban conformadas Por unidades Políticas Cuando yo hablo De unidades políticas Quiere decir Reinos Ya En este mapa Entonces Usted Va a tener Que observar Muy bien El mapa Y me va a nombrar Cinco entidades Políticas O Reinos Que estén Presentes En la edad media Ya Aquí Esto está Pero clarito Lo único que tiene que hacer Es observar Nada más Y me va a escribir Acá Ya Los cinco reinos Que usted En este sector De acá Va A observar Incluso aquí No me faltó ahí La bota Ya Y esa es toda La guía De hecho Saqué de las guías Del mes de junio El que aprendí Porque al final En vez de ayudarles El que aprendí Los perjudicó más Porque algunos Se dedicaron a hacer Las preguntas Y el que aprendí No la hicieron Y les bajó la nota Ya Así que En realidad La guía Está muy fácil En comparación A todo lo que yo expliqué Ahora Esto está Pero tremendamente fácil Ya Yo igual Bueno Independiente Está la tía Natia Ahí que los va a apoyar Mucho Pero yo igual Voy a estar pendiente Del teléfono Por si surgiera Alguna duda Pero también Les quiero mencionar Que en la tarde Yo le hago clase Al cuarto básico Ya Hago clase A las tres de la tarde De tres a cuatro Y después de cinco A seis Así que Esos horarios No Por favor No me hablen Porque no les voy a poder Responder Ya Tienen alguna duda Prendan sus micrófonos Para saber No lasco Que lo veo tan atento Y yo no Tía Y yo no Profesora Ya Ok Vuelvo a insistir Yo sé Chiquillos Que a lo mejor La materia Para algunos Así como Abrumadora Y todo Pero no es tan difícil Ya Vuelvan a ver Los power Yo lo voy a mandar Ahora al grupo A pesar que dije Que ya no iba a mandar Más power Pero me da pena Que estén ahí Medios colgados Algunos Así que lo voy a Volver a mandar Para que tengan El material Y los Lo Lo empiecen a archivar En sus computadores Ya O lo guarden En el celular Ya Así que Conéctense en la tarde Con la tía Nati La actividad No está difícil Ya Y espero que Para las guías Que tengamos que revisar Con la tía Nati Que son estas Las de junio Sean puro siete Puro siete Ok Ya Ojalá Si no les cuesta nada Sí Y no Las guías Las hice muy fácil Muy muy fácil Este mes Están muy fácil Ya Tía Nati Te voy a mandar El material ahora Porque no te lo había mandado Ya Ya tía Caro Ya Un besito Nos vemos Que estén muy bien Cuídense Cuídense Que estén bien Nos vemos a las dos Chao 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 tía Caro Chao tía Gracias Chao Chao Gracias a ti Chao 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 Chao